La Personería Municipal realizó la primera versión de la entrega de la distinción Ana María Martínez de Nícer en Derechos Humanos, donde se reconocieron algunos líderes y defensores de la comunidad. Treinta personas estaban postuladas en diferentes categorías, de las cuales el jurado eligió tres finalistas por cada una. Esta propuesta de la entrega de la distinción María Martínez de Nícer, con el único objetivo de resaltar esas acciones sobresalientes de las personas e instituciones que trabajan con un solo propósito y es aportarle al moramiento la calidad de vida de la población sonsoneña. Yo creo que se hizo un evento a la altura de lo que merecía cada uno de los galardonados, seis galardonados en las diferentes categorías, que son un ejemplo a seguir y que deben de ser exaltados, y que más desde lo público, donde llevamos esa vocería popular en el marco de la defensa y la protección de los derechos humanos. Es un evento digno, en el que se reconoce el esfuerzo de personas ilustres de nuestro municipio. Independientemente de su edad, se caracterizan por trabajar todos los días de manera incansable, por sacar adelante esos propósitos, esos sueños en sonsone. Es también exaltar su civismo, civismo que de pronto en los últimos años ha venido decayendo, pero que esto justamente motiva a que más personas quieran seguir trabajando de manera honorable, adhonoren por la comunidad. Para los ganadores, aunque no buscaban el reconocimiento, este es un triunfo de los procesos sociales que se desarrollan en sonsone. Para nosotros es muy gratificante poder continuar contribuyendo con el arte, con la cultura, a partir de esa construcción social, con los niños y jóvenes que hacen parte del proceso de la Escuela de Teatro Lucía Javier de Sonson, y que para nosotros es muy gratificante poder tener esta distinción, que nos da el compromiso de continuar trabajando por el arte, por la cultura. Para mí es muy emocionante y muy gratificante recibir este premio, porque me parece que todas las acciones y las labores en pro de la comunidad del ambiente que he realizado, pues están siendo visibilizadas y sin intención de eso, o sea, yo nunca busqué eso, hacerme notar, pero pues por lo que he hecho ha pasado eso, entonces me parece muy bueno, muy bonito y me impulsa a cada día pues seguir haciendo esta labor con más amor. Quiero empezar diciendo que durante estos 49 años de mi vida, de mis últimos 49, que se los he dedicado con todo cariño y con todo amor por sus dones, nunca lo que he realizado lo he hecho pensando en esto, ¿no es cierto?, que me den una condecoración, que me hagan una entrevista, que me saquen en el periódico, no, pero agradezco en el alma que hay gratitud y lo digo con orgullo y lo comparto con todos. Es el octavo reconocimiento que recibo esta noche en Sonzón y por eso cuando hablé en el momento de recibirlas, que decía que lo único que quiero es pedirle a mi Dios que me conceda muchos años para poder seguir retribuyéndole a Sonzón todo lo que me ha dado. Esta es la tierra de mis ancestros, es la tierra de mis mayores, que la llevo con orgullo, con satisfacción. Los otros ganadores de la noche fueron Esneda Galvis en la categoría Servidor Público del Año, Natalia Zapata Chalá en la categoría Defensor o Defensora del Año y Distinción y Memoria a Jaime López Buitrago y Luz Amparo Londoño Jaramillo. Igualmente se dio un reconocimiento especial a funcionarios públicos destacados a Nicolás Valencia Orozco y Juan Camilo Enado Martínez.